La Universidad de Navarra Y de acuerdo cuando estaba con la Universidad de Navarra, con frecuencia, hubo los San Pirineo. Algunos amigos empleaban los viernes por la noche y los sábados por la noche en recorrer los bares de Pamplona, pero se fueron sumando a nuestro plan, que era un plan de más bien levantarse temprano los fines de semana, comprar comida en un supermercado y subir al Pirineo. Me acuerdo que esas subidas eran momentos muy especiales, éramos un grupo de cuatro o seis amigos, un par de coches, un coche, que subíamos al Pirineo. Me acuerdo de una pregunta que nos hacíamos allá arriba después de comer, aprovechando, apurando esos últimos momentos de estar en la cima de la montaña, es tú cómo te ves dentro de cinco años. Entonces, soñaba, yo soñaba con ser reportero de guerra, porque me parecía muy atractiva la posibilidad de viajar por el mundo, conocer a personas y contar historias. La realidad es que cuando ahora, 25 años después, miro aquellos sueños juveniles, me doy cuenta de que los sueños juveniles te ayudan a dar forma a tu carrera, pero la carrera tiene vida propia, el mundo está cambiando muy rápido, y acaban pasando cosas que no podía sospechar. Dos cosas que han tenido mucho impacto en que esto haya sucedido, es que cuando tenía vuestra edad, dediqué mucho tiempo a leer, tenía gente alrededor que leía mucho, y veo que el impacto de la lectura es absolutamente extraordinario. Y la otra es, tuve la oportunidad de conversar con gente muy interesante, absolutamente extraordinario. Sois unos privilegiados por estar aquí, por obtener el acceso que tenéis a gente que os puede, yo diría que todo lo que haces, te ayuda en lo siguiente, uno ha de descubrirlo. Entonces, una idea clara, validarla con gente que tenga cierta experiencia, y mucho empeño por sacarlo adelante. Puedes experimentar la angustia del fracaso, o la gloria del éxito, pero es muy importante tener los pies pegados a la tierra. A veces hay un periodo en el que no los tienes, porque no te está pasando nada, pero a veces te pasan cosas de estas, que son terribles, pero luego también uno dice, pero qué maravilla el aprendizaje. Supongo que es lo que nos pasa a todos a lo largo de hoy. Yo creo que la mejor preparación para los golpes que te pueda traer la vida es construir un carácter que te haga digno de recibir cualquier desafío, personal y profesional. Y posiblemente, una de las mejores maneras de construir ese carácter es el servicio. ¿Qué servicio? El servicio. Cuidar de los demás, recoger los platos, tirar las cosas en su sitio, dejar la habitación limpia, estirar la cama, limpiar la ducha, llegar puntual, ayudar a vosotros, sacar tiempo para los dos. Eso es una escuela espectacular para estar listo para lo que venga después. De que la gente no se transforma escuchando charlas, sino a través del desarrollo diario de su voluntad, construyendo el carácter, ejercitando. Por eso introduzco el concepto de cabeza, corazón y madre. Voy a poner un ejemplo, que también lo he visto. Ninguno de nosotros nos dedicamos a la manufactura, ninguno de nosotros se nos va a pagar, en principio, por la fuerza de nuestros brazos o la capacidad de cargar peso de nuestras espaldas. Se nos va a pagar por la vitalidad intelectual que tengamos. Nuestra capacidad conceptual, nuestra capacidad de comunicación, nuestro entendimiento del ser humano, nuestra capacidad de navegar por el alma, el National Geographic del alma humana, te diría yo. Parece razonable que para eso la lectura es un buen instrumento. O sea, 20 libros al año suena como una cifra razonable de quien quiere tener el cerebro a punto. Cuando yo digo esta cifra, hay gente que dice 20 libros al año, yo creo que no he leído 20 libros en toda su vida. Pero yo te sugiero, si tú tienes 20 libros este año, y el año que viene te lees otros 20, y el siguiente otros 20, es en 5 años, ¿cómo le das tú dentro de 100 libros? Tu capacidad conceptual, tu capacidad intelectual, tu conocimiento. Bien, te puede sonar razonable esto que te digo, a tu cabeza le puedes decir, ¡ping! Me sirve, me convence. Puedes bajar al corazón y hacer tu plan de lectura para este año. Pero solamente cuando coges el libro con las manos y lo abres cada día, el hábito se lo ve. Y ahí es donde digo exactamente, la transformación no sucede porque uno piense o porque uno se entusiasme, sino porque uno llega a las manos, a los hechos completos. Así que escuchar charlas de motivación no te va a llevar mejor. Los hábitos construidos cada día sí te llevan mejor.